¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo uno de mis mazos favoritos de Magic Arena, que es el mazo mono verde. ¡Uy! No es mono verde, el mazo de elfos de histórico que tan buenos resultados nos ha dado siempre, que nos ha llevado a Míticos siempre de una forma súper fácil y que bueno, hace muchísimo tiempo que no juego realmente, hace meses prácticamente. Hoy os traigo una versión que no es mono verde, como estaba comentando, es una versión tricolor, que están jugando algunos jugadores en rango alto de Mítico, pero no está diseñada para Best Top 1, sino que está muy bien pensada para el Best Top 3, para jugar al mejor de tres partidas, o sea, no es una creación mía. Y es tricolor no por las cartas que lleva de base, sino por el acceso al banquillo que te va a permitir defenderte de un metajuego mucho más complejo, como es el de Best Top 3, el de mejor de tres partidas, donde te vas a encontrar muchos más mazos de control, jesky control, cosas de ese estilo, por lo que tienes que adaptarte o morir, ¿no? Literalmente. Lo que es la base del mazo de elfos es el que ya conocemos, o sea, esta base del mazo de elfos es la que siempre solemos jugar, y bueno, con pocas diferencias. Voy a lo importante, voy primero a las diferencias. Primero, de base, llevamos tres copias de canción del cisne, que es un contrahechizo que va a funcionar bien, contra iras de dios, planes walkers, bueno, planes walkers precisamente no, iras de dios, magma opus, creatividad indomable, cosas de ese estilo que te puede jugar el rival, bueno, lo contrario, estás, le das un token 2-2 valorador, pero no te importa si tus criaturas van a ser un montón de criaturas 8-8s o cosas por el estilo, ¿no? Y luego, las tierras llevas, son todo bosques, ¿de acuerdo? Bosques. Son todo tierras que dan verde, pero muchas de ellas son dobles para dar blanco, para dar azul, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego, además de la carta que llevas ya de base, que es un poco contra un metajuego más de control, para defenderte de esos conjuros instantáneos o encantamientos que pueda jugar el rival peligrosos, que te puedan ganar la partida, de banquillo, pues llevas un montón de contrahechizos, como son negar que contra este hechizos, que no sean de criatura especialmente buenos, contra control, y ráfaga de éter, que es buena contra cualquier mazo que lleve rojo o verde, pues te puedes meter ráfaga de éter para defenderte un poquito de sus hechizos, ¿de acuerdo? Luego tenemos, contra mazos de artefactos y de encantamientos devastación de los clanes, pero más aún que eso, hay mazos de nube vidas. El encantamiento este, que básicamente cuando se combina con otro encantamiento no puedes ganar la partida, ¿de acuerdo? Y además tiene anti-maleficio, pues no os preocupéis, porque aunque la devastación de los clanes le da un token 3-3 al rival por cada artefacto o encantamiento destruido de esa manera, vas a ganar la partida por lo que os decía antes. Tú juntas un montón de bichos que van a ser gigantes y vas a ganar la partida igualmente, así que merece la pena destruir 9 vidas con devastación de los clanes. Una carta excelente de banquillo contra ese mazo. Digamos, anteorio de los moldeadores, contra cualquier mazo que te pueda hacer objetivo de múltiples formas. Fundamentalmente, yund sacrifice, bueno, yund food, como la queráis llamar, la yund esta de gato, horno, diablo del caos, sacrifico, te hago objetivos, pues robas carta cada vez que me haces objetivo, ¿no? Cualquier mazo en general que tenga muchos anticriaturas, te va a venir bien este santuario de los moldeadores. Por ejemplo, también iría bien contra Rakdos arcanist, el mazo de arcanista de la Horda del Terror, que juega muchos anticriaturas y además los rejuega desde el cementerio, bueno, pues con esto te curas en salud. Luego llegamos, declaración en piedra contra mazos de criaturas en general, ¿vale? Ya sean mazos genéricos de criaturas o mazos específicos con algún combo incorporado o lo que sea, declaración en piedra va a hacer un buen trabajo. Exilia la criatura además, lo cual es muy importante. Le dejas una ficha de pista al rival, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Exilia todas las copias además de la misma criatura, lo cual puede ser realmente muy útil contra ciertos emparejamientos. Y por último, que no lo veis bien porque lo estoy tapando aquí con mi cabezón, un par de copias de Descanse en Paz contra los mazos de cementerio, reanimators, que se ven de vez en cuando, y yo qué sé, mazos de croxas o cosas por el estilo, bueno, cualquier mazo de cementerio en general, bueno, gato horno, como hemos mencionado antes, ¿no? Contra un mazo de gato horno, la verdad es que tienes un banquillo que prácticamente tendrías que cambiar el mazo entero. Es importante, por cierto, en el banquillo pensar que quizás el rival va a cargarse vuestras compañías reunidas con la jaula, ¿vale? La jaula es ese artefacto que cuesta uno, que no te permite jugar cartas desde... o introducir cartas desde el mazo, ¿no? O desde los cementerios, bueno, pues las compañías reunidas a veces merece la pena quitarlas porque previendo que el rival va a hacer eso exactamente, ¿no? La compañía reunida es la carta clave del mazo, ¿vale? O sea, en estas primeras partidas, y en Best of One, que es donde más jugamos este mazo, es la auténtica estrella del mazo, por eso todas las criaturas que lleva el mazo son de coste 3 o menos, ¿vale? Haces esto al final del turno del rival, y de repente el rival, cuando no había nada en mesa, se encuentra con una sorpresa muy desagradable. Vale, es cierto, hay dos criaturas que cuestan más de 3, pero merecen la pena. Dos copias de Behemoth Casco Crater, cuesta 8 de mana, pero cuando lo juegues, has ganado la partida, y en cuanto tengas un par de elfos más en mesa, has ganado la partida. ¿Cómo vamos a pagar 8? No es imposible llegar a 8 de mana en este mazo, porque tenemos 4 Archiduda Elfico, que da mana verde por cada otra... Bueno, por cada elfo que controles, o sea, él por sí mismo ya da 1, pero vas a tener más elfos, así que va a dar 2, 3, 4, 5... Muchísima mana, el suficiente como para jugar este Behemoth Casco Crater. Por cierto, en esta versión tricolor, a veces no vas a tener el triple color verde, por eso, acompañando el Archiduda Elfico, tenemos Marwyn la Cuidadora, y no el nuevo Archiduda que ha salido recientemente, que costaba triple verde, y que hacía lo mismo que este, pero sin lo del más uno, más uno de los otros elfos. Entonces no jugamos a esa elfa, que cuesta triple verde, que a veces es difícil de pagar, y metemos un par de copias de Marwyn la Cuidadora, que hace un efecto similar, aparte de que ella también por sí misma puede ganar la partida pegando muchísimo. Es legendaria, no puedes llevar más de 2 copias de esto, porque corres el riesgo de juntarte con 2 en mano, y dices, ay, vaya, ¿qué hago? El resto de elfos baratillos, pues los típicos que ya conocemos. Centinela de los Jasperas y elfos de Janowar, que te ayudan a acelerar el maná, para poder jugar un turno antes la compañía reunida, o incluso Archiduda Elfico y Marwyn en caso del elfos de Janowar. Y luego tenemos Pastor de los Aureos, que no puede ser contrarestado, hace que tus hechizos verdes no puedan ser contrarestados, y además convierten 5 o 5 a tus elfos pagando 6. Llegar a 6 de maná es relativamente fácil en este mazo. Pues ha parecido hace el Maestro de la Guerra Elfico, pagando 7, más 2, más 2 y toquemos dar a todos tus elfos. Pero no es lo más importante, lo más importante es que pone tokens de elfos, encima llena la mesa de criaturas. Así que luego cuando hagas, pues es que cuesta mucho esta habilidad, cuesta 7, ¿no? Pero se llega, se llega a 7. Es más potente la del Pastor de los Aureos, pero es que tiene la ventaja de que además pone tokens cuando entra otra criatura en juego bajo tu control, bueno, otro elfo para ser más exactos. Para terminar el mazo, Elite de Dwayne, que me gusta mucho porque es un 2x1 automático, sin pegas, sin problemas. Bueno, no siempre tienes que tener otro elfo, pero vamos, normalmente vas a tener siempre otro elfo. Y el Fallama Clan es, que seguramente sea la criatura más floja del mazo, pero da más 1 o más 1 a tus otros elfos, cuesta solamente 2 de maná, y en partidas que se alargan un poquito, a veces te ayuda a buscarte varias copias de sí misma y rellenar la mesa otra vez de criaturas. No está tan mal en ese sentido. Por eso es mi elección, ¿no? Un poco pensando siempre en la curva. Fijaos, coste 1, 12 criaturas, coste 2, 12 criaturas, coste 3, ya solo 6 criaturas, coste 4, 4 cartas, y luego ya el Bemot Casco Crater, que se juega, pues eso, en el cuarto o quinto turno, si la partida sale perfecta. Las canciones del cisne para protegerlos de sus hechizos, que es que en este formato realmente hace falta, y sobre todo en Best of 3, y luego todo el tema del banquillo. Ya sabéis que no jugamos mucho, a lo mejor, en otras partidas aquí en el canal, pero hoy vamos a hacer la excepción trayendo precisamente este mazo. A ver, veamos, esta mano inicial no nos la podemos quedar porque tiene solamente una tierra, aunque es tentadora, porque realmente con un boss que la centenar a dos jasperas, y con que robes una segunda tierra, ya jugas todo. Es más, vamos a cambiar de idea. Sale el rival, robamos una carta extra, así que tenemos probabilidades altas de robar esa segunda tierra antes de nuestro segundo turno. Así que vamos a arriesgarnos un poquitito. Ya digo, como mínimo, ahí está, ya la tenemos además, o sea, no hemos tardado mucho en conseguir dicha tierra. Esperemos ahora que no nos mate la centenar a dos jasperas. Entonces segundo turno podemos hacer doble pastor de los aureos y ¿a qué nos enfrentamos? Es un poco extraño. Es un poco extraño doble bosque y gansa dorada. Estaba pensando que iba a ser una yund, una yund sacrifice o una yund food, una yund de comida, ¿no? Es que ese mazo es tricolor, es verde, rojo, negro, y lo más normal es que si de primer turno te has salido de bosque, gansa dorada, de segundo turno te hagas rojo o negro, y de tercer turno lo mismo. Pero no, estamos ante un mazo completamente distinto a lo que estábamos esperando. Porque parece que va a ser una monogreen tron. Un mazo, bueno, de generar maná y jugar planes subwalkers. Ahora vamos al que se buscó en el Karn. Vale, hemos tenido la mayor suerte del mundo robando esta tierra. Vamos a pedir maná tool y vamos a, ¿sabéis lo que se ha buscado? Una jaula del Kabatumbas. ¿Qué hace esa jaula del Kabatumbas? Impedir que nosotros hagamos compañía reunida. La vamos a hacer ya, porque puede salir algún elfo que potencie a mis propios elfos, como ha sido el caso. De hecho, voy a pillar los dos elfos que potencian para que el pastor de los orios que teníamos en mesa se convierta en un 3-3 y pueda matar ese Karn. Tengo pendiente, por cierto, hace poco en un directo alguien me lo comentó y a ver si traía los mazos estos sin color. Bueno, lleva verde, pero el mazo es básicamente un mazo que juega solamente cartas sin color. Creo que tenemos daño de tal, ¿no? Ahora sí. Si había alguna duda con este top de mod casco crece. Eso, como digo, tengo pendiente de traer algún mazo de estos monocolores. El rival en particular lleva la versión verde con bosques y alguna carta verde, pero a ver si ese mazo se puede hacer también totalmente incoloro. Como veis, lleva jaula del Kabatumbas. Es más, llevará cuatro jaulas del Kabatumbas, probablemente. Así que las compañías reunidas no van a ser buenas en este emparajamento. Las vamos a sacar. Y las vamos a sacar para intentar meter algo que nos pueda servir. Por ejemplo, esto no está mal. Destruir todos sus artefactos y encantamientos porque su mazo consiste en meter artefactos en mesa. A ver, podría dejar las compañías reunidas dentro, ¿vale? E intentar petarle esos artefactos, pero creo que es mala idea. Los negar no están mal, ¿vale? De hecho, si te quitas compañías reunidas, las compañías reunidas el problema es que van muy mal con cartas que no sean de criatura, ¿de acuerdo? Como quito las compañías reunidas puedo meter cartas que no son criatura sin demasiado peligro. Y yo creo que está bien. Yo creo que tres negar la devastación de los clanes no es mala idea, ¿eh? Vamos a meter una copia de devastación de los clanes y luego ya vamos viendo, ¿vale? Aún así, tenemos una criatura en este mazo que busca criaturas desde tu mazo, que es la que da más uno más uno y cuesta dos verdes. Esa también busca copias de sí misma en el mazo. Esta es justo, la elfa de la McLaren no me sabía el nombre, el rival, la mano está bien, está bien pero es lenta. Nos la vamos a quedar porque no siempre vas a tener jugada de primer turno en este mazo, o sea, tienes que jugar con cabeza y a veces aceptar que no vas a... Me callo, no he dicho nada. Jugada de primer turno. O sea, sabéis que aquí en el canal me quejo mucho cuando me robo una carta de coste 1 en el turno 2. Bueno, pues cuando te la robas en el turno 1 da mucha satisfacción, ¿verdad? Uf, vaya salidita tenemos. Vaya salidita. Voy a jugar este verde, ¿vale? Porque este ya nos da verde, este lo quiero guardar por si acaso al blanco. Al final no llevamos nada blanco en el mazo, así que da igual. Lo que acabo de decir no tiene carece de importancia. A ver, la buena noticia de esta salida es que, como mínimo, estamos teniendo bastante presencia inicial en mesa. Hay algunas versiones que llevan blanco, en cuyo caso me preocuparía de una ira de dios. Al ser mono verde, los removals masivos que puede llevar el rival son menos preocupantes. Ah, mira, la verdad es que su versión no es incolorable. Lleva también Nisa, la que sacude el mundo, que es verde y tal. Ahí tiene un ataque gratis y, por cierto, él puede hacer incluso un Ugin el siguiente turno. Vamos a hacer verde otra vez y ahora tenemos que pensar cómo hacer esto. No hay mucho que pensar, sinceramente. Archidioda Elfico y quiero hacer el Fallama Clanes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer girando este Maestro de Adderra Elfico. Espérate, no tiene sentido. Lo vamos a hacer girando es que no sé por qué girando el token 2-2 y el Archidioda Elfico que son las criaturas que no pueden atacar este turno y me dejo para poder atacar a esa Nisa con el Maestro de la Guerra Elfico 4-4 al cual si bloquea su tierra se muere y el token 3-3 al cual si bloquea su tierra se muere. En cualquier caso, a Nisa yo creo que seguramente no la íbamos a matar pero lo que sí que ocurría seguro era o perdía a Nisa o perdía la tierra. Por tanto, perdía una gran cantidad de mana. Estoy seguro de que tenía en mano un Ugin. Su plan era jugar tierra el siguiente turno como Nisa hace que tus tierras den un bosque adicional tus bosques den un mana adicional te habría tenido 8 manas suficientes para hacer Ugin barrer la mesa completamente. Pero con esta jugada de doble criatura que dopa le íbamos a matar seguro o Nisa o la tierra. Por tanto, yo no voy a tener mana suficiente para poder jugar el Ugin y Sabe es consciente de que no tiene nada para salvar esto al siguiente turno teniendo en mesa Maestro de la Elfico Alfa de la Maclan es Archivo de Elfico más otras dos cartas que tengo en mesa que es en mano que siempre es lo peor que te puedes esperar es más dopadores compañías reunidas y de saber lo que pueda ser. Así que nada, David, lo que es capaz de hacer este mazo nos ha tocado un mazo muy curioso como son los mazos de rampeo monocolores o con verde como es el caso de este con Nisa con Ugins con Karn mazo de Planeswalkers básicamente que es un mazo muy chulo y que de hecho le prometí a alguien en directo hace poco que lo iba a traer al canal próximamente así que lo tendréis en breve. Bueno, pues nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!